Son habitantes del Cantón San Antonio del Rebelde del municipio de San Vicente y piden la reparación de la calle principal. Un acceso de calle bastante mal. Necesitamos no solo un balastreo, porque en realidad el balastreo, al venir la lluvia, se nos va en el empedrado. Acá lo que necesitamos es específicamente un pavimentado en esas partes más feas. Son 147 familias las que se ven afectadas con este problema. Manifestaron que en el lugar también carecen de un dispensario médico y una casa comunal. Las instituciones lo están oyendo y lo ven, que ponen manos a la obra para poder hacer realidad este sueño de la carretera. Así que es lo que nosotros le pedimos al ministro, para que él vea la necesidad que tenemos, porque tenemos mucho tiempo que no le han puesto manos. Según habitantes de la zona, es un tramo de 5 kilómetros los que necesitan que les reparen. Isaías Rodríguez vive en el caserío San Lázaro del municipio de Apastepeque. Desde la edad de 5 años sufrió un accidente y le amputaron sus dos piernas. Yo tuve el accidente, el accidente hace 26 años cerca. A mí, yo fui arrollado por el tren a la edad de 5 años. Y pues, como se llama, duro, duro va la vida. Pero gracias a Dios salí adelante y por la ayuda de mi familia y de bastantes personas también que me echaron la mano para poder salir adelante. Según Isaías, una ONG le ayudó en su proceso hasta la edad de 18 años. De una asociación llamada Shriners, ellos me ayudaron, pero esa asociación solo ayuda a las personas, solo a niños. Y ya llegando a una edad de 18 años, ya no le pueden ayudar. Entonces ellos me ayudaron hasta la edad de 18 años con mis prótesis. Y por eso que mis prótesis me han durado todo este tiempo. Pues mis prótesis ya tienen más de cerca, más de 10 años. Manifestó que sus prótesis ya dieron la vida útil. Y porque están en mal estado, no las puede utilizar. Estoy pasando con la dificultad de que yo dependo de mis dos prótesis. Y por el motivo de que las tengo muy dañadas, no puedo realizar mis trabajos así, diario. Su madre dijo que han visitado diferentes instituciones para que le ayuden, pero no le han dado una respuesta favorable. Ha buscado por medio de punter de una institución. Solo lo han llevado con mentiras que le iban a ayudar a las plantillas de los pies. Y nada, pues, él así como lo ve, él de pedacitos de madera, hace sus cosas para sus zapatos, ¿verdad? Y Zahías dijo que este problema le impide trabajar. Trabajo es agrícola, pero mayormente antes vendía ropa. Y es un trabajo que lo tengo que andar para arriba y para abajo. Pues, soy vendedor informal, pero ahí estamos. Para poder reganar la vida tiene que rebuscarse uno. Como ya están dañadas, lo que hace es que la cuestión de la rodilla, siempre me rompe todos los pantalones de la rodilla. Y dañada el pie de abajo, eso siempre me daña todos los zapatos. Y, pues, por medio de un tornillo que tiene abajo, todo me lo rompe todas las veces. Según Zahías, le dijeron que el costo de reparación de su prótesis anda entre los mil a mil quinientos dólares. Consulté eso para ver los arreglos y no, son muy caros. Son muy caros, está hablando de solo los arreglos, no de que me la van a fabricar nueva, sino que arreglos vienen haciendo hasta de mil quinientos dólares solo por pieza. Estamos hablando que solo una pieza es esa cantidad y no, o sea, no, 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 no tengo la capacidad, pues, para esos arreglos. Si usted desea ayudar a Zahías, puede llamar al teléfono 7440-8771. Siendo el llamado a alguien, pues, que se toque el corazón, pues, de poderme ayudar y, pues, si hay alguna persona o alguna institución, pues, que me echaran la mano si se pudiera, pues, y, pues, yo sé que cuando uno ayuda, pues, Dios lo bendice también a uno. En Centro Médico Usuluteco sabemos que su salud es lo más importante. Por eso ponemos a sus órdenes nuestras amplias y cómodas instalaciones con tecnología de primer nivel. Contamos con médicos especialistas en las áreas de ortopedia, urología, cirugía general, cirugía laparoscópica, pediatría, medicina interna, laboratorio clínico, ultrasonografía y más. Le atendemos las 24 horas del día con servicio de ambulancia para nuestros pacientes. Estamos ubicados en el corazón de Usulután, Centro Médico Usuluteco. Capacidad, honestidad, experiencia y precios justos.